Saludos gente, aquí otro videito más, esta vez estamos afuera, para decirles las gomas y el suinan que están bien sucios, el otro día estaba corriendo, como les dije estoy abusando de la goma y estoy teniendo este problema con la goma quemada y líneas de la goma quemada. de la calle, pegando los plásticos, no sabía que era tan grave, pero aquí estamos pegando, se voy a dar una limpiadita aquí, eso ni nada ni eso, que ella se ve limpiecita por fuera, pero está toda sucia, y aquí que les había hablado de una CRF, esta es la maquinita SuperMoto Pronto, una Austin, este es el nuevo proyecto que tengo, este SuperMoto también, vamos a ver que está sucediendo, pero para esto tengo un videito completo, de ella nada más, de todo el proceso, paso por paso, porque no va a poner ese color, le voy a cambiar el color, este, gráfica nueva, aro nuevo, le voy a poner todos los muñequitos que tiene esta, este, un par de cositas que se me quedaron del video pasado, esta gente de board, son los que hacen las gráficas que les dije, ellos son los que, la misma gente de Backpack Willy Boys, otra cosita, que era, que le hablé de que había, había pintado en powder los aros, el sprint también está pintado en powder, le quité las cosas a pie, ya trae cosas a pie, porque SuperMoto, se los quité, le monté la tapa de, le monté la tapa del filtro, estas tapitas van nuevas, que están ya como bronce con el calor, este, es de chucherías, estas, estos, estos brackets, conseguí por Amazon, y hay una gente aquí que le voy a dar una, 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 una vallita, y quería enseñar un poquito de la, de la CRF, y del problemón de darle un belnao encima, de la línea blanca, así que no lo hago y esta es 4.5X pero la voy a hacer el R para los que no saben 4.5X es que pues trae luces ahí es starter trae patas y es street legal yo les voy a dejar todo el sistema de la X pero que se vea como una R y les voy a montar el frente de la R con la barraleta arriba y nada de lo que tiene va de seguida se va manecillas se van plásticos se van aros se van y ya saben por ahí para abajo así que hablamos gente suscríbanse al canal compartanlo manden sugerencias comenta yo les contesto a todo el mundo manden sugerencias de lo que más o menos quieren que vaya hablando aquí tengo estos dos proyectos es básicamente de lo que pueda estar hablando le tengo la motorita del panamio ahí también que es otro proyectito que yo estaba montando que yo estuve montando y que quedó bien chulito que también lo puedo hacer un video de ella si buscan el canal más atrás van a encontrar y a su soy que está Castilla hablamos gente